Según los especialistas de la empresa eléctrica, la demanda de la provincia de Granma en los horarios pico está aproximadamente en los 115 megawatts. Por estos días, ante la difícil situación del país, las afectaciones alcanzan más de la mitad de esta cifra, por lo que se ponen en práctica disímiles estrategias y se protegen las instituciones de salud. Es un poco complejo, teniendo en cuenta que tenemos que asegurar en algún momento determinado algunos circuitos, dígase hospital Céspedes, hospital Celia en Manzanillo, los hospitales infantiles cuando se quedan sin combustible. Tenemos que asegurar sobre todo el agua en los municipios, de tal manera que en algún momento le pueda llegar este servicio tan vital a la población. Aunque en el sector estatal están establecidas medidas de ahorro, el mayor impacto lo recibe la población. En el sector estatal está estipulado que tenemos que apagar todos los climas, es computadora, pues, innecesariamente, luminaria. O sea, en los horarios pico, que es donde crece la demanda, está establecido así. ¿Qué pasa? Que nuestra provincia es netamente residencial. Estamos hablando de un 73% residencial, que está en manos del pueblo nuestro. Lograr que esa demanda no se sobregire. O sea, apagando las lámparas encendidas innecesariamente, los climas, o sea, la población puede apoyar. Entre las estrategias se incluye el mantenimiento de las plantas de generación del país para alistarlas para la etapa de verano. ¿Cómo? Felton 1 y Felton 2 para tenerlas activas y disponibles para el verano. Es decir, nos estamos preparando para en el verano darle un mejor servicio a la población y que la población pueda disfrutar del verano. Esa es la causa que con la salida de alrededor de 500 megawatts por estas dos plantas, fundamentalmente, hoy hay un déficit de generación como promedio de 50 megawatts en la provincia. El bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba limita, además, la entrada a la nación de piezas de repuesto para estas termoeléctricas. Esta es la realidad del bloqueo. Ese bloqueo es real. Nosotros en las centrales eléctricas tenemos insumos que se utilizan para dar esos mantenimientos, que hoy al país se le hace difícil buscarlo, que han bloqueado al país con eso. Nosotros pudimos conocer que el aceite que usan el gas habían contratado tres veces con tres proveedores y que a los tres proveedores los habían bloqueado. Bloqueado es que el gobierno de los Estados Unidos va y los presiona y le pone ley y no puedes comerciar con Cuba y no le puedes vender el aceite a Cuba porque saben que va para una central eléctrica, porque conocen con sus aparatos que esa central eléctrica es importante para el país. El ahorro entonces desde nuestros hogares resulta de vital importancia para la provincia y el país. Lisette Márquez, en directo.